Hoy he vuelto a encontrarla Del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada En una palabra abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poder regresar De noches aquellas que no volverán Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Así nos encontramos Amamos, soñamos con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes ignorantes De que el cruel destino Nos separaba Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poder regresar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! RICOS Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Y poderla alcanzar ¡Y qué noches! ¡Ay, ay, ay!